En la mañana de este viernes, funcionarios de la empresa HIR Constructores Limitada llegaron a la ciudad para retirar el equipo de bombeo ubicado en el barrio Guayacanes, al parecer para hacerle un mantenimiento y reemplazarlo por otro. La comunidad se opuso a este retiro y solicitaron a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres no retirarla hasta que no se implemente un bombeo definitivo, pues este sector de Cartago es uno de los que más representa amenaza de inundación por el Río de la Vieja. La comunidad se opuso al retiro de esta motobomba porque ya están cansados de ser víctimas de las inundaciones. Gracias. Gracias. La comunidad y funcionarios de la empresa HIR Constructores Limitada firmaron una petición y un acta de no retiro de este equipo de bombeo. Por fin volvieron a los salones de clase donde hay estudiantes sordos los intérpretes y modelos lingüísticos luego de dos meses de haber iniciado el año escolar. El gobierno local firmó el contrato con los profesionales que ayudan a los estudiantes que no pueden oír a que reciban sus clases en igualdad de condiciones a los demás. Según el docente, este primer periodo del año lectivo que está por terminar, es un momento que prácticamente los estudiantes sordos lo perdieron por la falta de intérpretes. Gracias. Al parecer el grupo de estudiantes sordos que son cerca de 40 en Cartago, entre menores y adultos, está perdiendo el interés que requieren por parte del gobierno local. Gracias. 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 Jesús María Montaño González, de aproximadamente 75 años de edad, está siendo buscado por la familia de su ex esposa, quien actualmente vive en Venezuela, pero ni ella ni sus hijos saben nada de su padre y esposo. Ellos son oriundos de Cartago, pero desde hace más de 20 años perdieron contacto con él. Lo buscan aquí por informaciones que han recibido. Gracias. 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 Un mes lleva esta familia buscando a Jesús María Montaño en Cartago, sin obtener ningún un resultado. De Jesús María Montaño saben que tiene aproximadamente 75 años, fue o es electricista y técnico de televisores. Quien conozca a Jesús María pueden informar al 313-275-7360. Trampas mortales parecen ser los sumideros en Cartago. En un pequeño recorrido encontramos este, el de la calle 16 con carrera primera que lleva sin tapa ocho días, representando un gran peligro para la comunidad. Este otro sifón en la calle 16 con carrera cuarta que también está sin tapa y como precaución, las mismas personas colocaron una llanta para alertar del peligro que corren quienes circulen por este sector. Otras tapas de sifones ya se están deteriorando, como esta en el sector de la Sagrada Familia que hace unos meses fue puesta.